hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo unas hermosas plantitas que son piedras vivas y las vamos a ver aquí están como pueden ver están muy chiquiticas las tengo desde que estaban de grandecitas como un granito de arroz les voy a grabar este vídeo porque este que es el de color rojito ayer empezó a partir sus hojitas y hoy ya las podemos notar a simple vista este rojito fue el que compré y estos dos me los regaló mi amigo john antes de eso ya me había regalado uno pero yo lo mate por exceso de agua en el primer día entonces se los quiero mostrar están bonitos aún siguen vivos ha pasado ya más de cuatro meses desde que los tengo y no he matado a ninguno así que vamos bien entonces vamos a hablar de ellos los litops también se conocen como piedras vivas gracias a su forma y color pasan desapercibidos ante los sentidos de los depredadores este fenómeno se conoce como cripsis y también se presenta en algunos animales para evitar ser devorados los litops constan de dos hojitas entonces estas hojitas las cuales ya se abrieron se deterioran y quedan las nuevas fueron descubiertos por primera vez por el botánico naturalista john williams burchell son originarios de áfrica específicamente de namibia cuentan con alrededor de 109 especies se reproducen por semilla y les gusta la semisombra se los rega muy espaciadamente algunas personas esperan a que sus hojitas se vean deshidratadas para poderla regar pero como ven en mi caso es difícil notarlo siendo tan pequeños es una de las plantas más resistentes a la sequía en la parte superior presentan un patrón que les da la apariencia de piedras lo podemos ver en el que está más grandecito ahí podemos ver un patrón de rayitas también presentan una ranura en el medio por la cual es donde se desprenden las hojas cada vez que le van a brotar nuevas y esta ranura también le permite que le entre luz hacia la parte inferior de la planta actualmente están regadas así que no las puedo regar ahorita pero más adelante buscar el momento adecuado para grabarles cuánta agua les agrego quería compartirles que así de chiquitico y ya abrí sus hojitas está hermoso precioso entonces ahí están más adelante nos podremos ver para poder observar algún cambio y poder mostrarles cómo lo riego hola hoy les quiero dar los avances de mis litops entonces les voy a mostrar han pasado alrededor de 17 días ahí podemos ver que el que está en la parte de abajo ya tiene sus hojitas más abiertas ya empezó un poquito el cambio de color se está haciendo rojito en la cámara se ve como anaranjado pero ya empezó su cambio de color de sus nuevas hojitas entonces quería mostrarles eso cómo está y más adelante veremos cómo cambió de color están muy muy chiquitos pero hermosos como en la anterior ocasión les prometí que les iba a mostrar cómo lo regaba ya que el sustrato está totalmente seco hoy lo vamos a hacer entonces esta es la cantidad de agua que yo les agrego y ya no más lo riego por ahí cada 20 días cada 30 días trato como de evitar regarlos constantemente y les echo muy poquita agua me imagino que cuando estén grandes ya podré regarlos a profundidad pero mientras tanto será así poquitico entonces nos vemos más adelante para un avance hola hoy les traigo los avances de mis litops o piedras vivas ha pasado alrededor de un mes 22 días y así es como están ahí están este es el que es color rojito ahí pueden ver que sus hojitas de abajo ya están totalmente abiertas está hermoso está precioso este es el de color gris y este es el de color verde tengo un problema con él mírenlo es la parte de abajo está corto y en la parte de arriba está chiquito lo que quiere abrir y no pudo hacerlo para sacar sus nuevas hojas entonces yo le toco la parte de arriba y la siento como blandita y me da miedo que se vaya a podrir entonces creo que necesita algo de ayuda y pues me da pena me da miedo que se me vaya a morir y como es parte de mi colección quisiera ayudar entonces voy a ver si puedo ayudarlo con el bisturí con mucho tacto ya que está muy chiquito pero y aquí estoy para aprender entonces vamos a ver pero ahí pueden notar lo que tiene como una barriguita ahí está ahí pueden notar esa barriguita de embarazado que tiene ya desinfectar el bisturí con alcohol y vamos a ver qué pasa es que miren está muy blandito yo no sé qué hacer entonces no sé qué hacer haciendo daños como siempre ya los afe de la tierra y no sé qué hacer si son con hojitas bueno pensar que lo destrocé yo sé pero no si es por ayudarlo lo voy a ayudar lo más que pueda sé que hay personas que saben sacar las hojitas y todo así que vamos a ver miren así es como está no lastime las hojas que vienen pero si son hojas nuevas pero me da miedo pues dañarlo si pueden ver si pueden ver son hojas nuevas ahí se nota que tienen las rayitas que las identifican como estas estas rayitas que ven acá este craquelado mirenlas acá están solo que no quise hurgar más porque me da miedo dañarlo pero le saqué toda esa parte de arriba que estaba blandita y toda fea entonces lo voy a dejar hasta ahí y voy a ver cómo sigue hola entonces miren ahí se le pueden notar que en la parte inferior se ven unas arruguitas entonces quería mostrarles de lo anterior que grabé con el otro él va muy bien no ha tenido ningún inconveniente entonces nos vemos más adelante para un avance ya con las otras plantitas juntas hola hola hoy les traigo los avances de mis litops han pasado alrededor de 15 días y quiero mostrarles cómo están los chiquiticos de la última vez que los grabé el de color verde tenía una barriguita y decidí cortárselo porque las hojitas de arriba querían según yo abrirse y no se lograron abrir y empezó a salirle una barriguita entonces yo lo corté y les quiero mostrar que ya se secó esa pequeña laminita que yo les dije que no iba a seguir más adelante porque lo podía dañar entonces quiero mostrarles que ya se secó y ya la podemos quitar con mucho cuidado ahí está me da mucho miedo aquí salió otro pedacito quería mostrarles cómo les acaba la primera parte de la laminita ahí ya se nota un poco mejor el color verde característico esta parte de atrás no está aún seca ahí lo pueden ver así que seré paciente y esperaré para sacársela esperen algún otro avance mostrarles que ya se salió absolutamente toda y quedaron sus hermosas hojitas nuevas les cuento que este ya se abrió miren ahí está este de aquí ya se abrió ahí se nota algo estoy a la expectativa estoy muy enamorada de ellos así que ahí está y aspiro que este pronto tenga su hermoso color verde pero ahí pueden notar que con el corte que hice no dañé sus hojas así que estoy muy feliz lo ayudé a seguir adelante entonces ahí les muestro está hermoso y nos vemos más adelante para un avance hola bienvenidos hoy les quiero mostrar los avances de mis litops a pasado alrededor de un mes tres días y ellos ya han cambiado por lo menos los chiquiticos también quiero decirles que quiero dar por terminado el vídeo porque se está haciendo muy largo han pasado varias cosas entonces voy a darlo por terminado y voy a empezar otro para seguir haciendo el seguimiento de crecimiento aquí está el más grandecito no ha cambiado absolutamente nada el sigue normal pero los bebés sí ya han cambiado bastante ahí los pueden ver el rojito está volviendo a abrir hojitas a pesar de que las otras las tiene más abajo mírenlas está volviendo a abrir y el grisecito ya partió la hojita también está hermoso miren que el verde después de eso no tuvo inconveniente ahí está precioso y estoy muy feliz con ellos entonces ahí están preciosos hermosos no he tenido ningún problema con hongos con bacterias con plagas lo único fue eso que el verde citó no podía abrir sus hojas y lo ayudamos pero miren que los otros dos las abren perfecto y quería contarles que por ahora voy a dar por terminado el vídeo y voy a empezar uno con todos ellos juntos en la misma materia quería decirles que gracias por acompañarme en este hermoso vídeo que no olviden darle like si les gustó y compartirlo y a los nuevos suscriptores sean bienvenidos a mi canal para que aprendamos juntos les quiero decir que los quiero mucho y nos vemos en un siguiente vídeo bye chao